Bueno, familia, vernos como toda una celebridad puede estar al alcance de nuestro bolsillo. Por eso hoy nos acompaña Josette Rivera para mostrarnos dos looks casi iguales, pero más baratos. Algo que nos encanta ahorrar dinerito, Josette. Como no nos alcanza para las casas en Manhattan, vamos a ahorrar con la ropita de los famosos. Exactamente. Yo te traigo hoy las cosas que se pusieron estas famosas, más veraniegas. Ya estamos empezando con el look, sabes, con menos ropita. Entonces, bueno, pues tenemos a nuestras favoritas como aquí, Nadia Ferreira, que se fue a festejar su cumpleaños 25 a Venecia y se puso esta ropita. A ver, ¿y cuánto cuesta? Mira, esto tenía un vestidito de 595 dólares con un top de 350 y un short de 245. De esto era, por ahí, las sandalias, por ejemplo, llegaban más de los mil dólares y no conté su bolsa porque su bolsa costaba más de 5 mil. Entonces, por eso, ella tenía todo este look muy veraniego que le vimos ahí acompañada con el bebé, con Marc Anton, y en total teníamos 2,280 dólares. Muy bien, y aquí estamos ya viendo nuestra modelo con lo mismo, pero más barato. Cuéntanos cuánto cuesta cada una de estas prendas. Mira, aquí a ella le puse casi lo mismo, el vestido por 29, un top de 14, todo esto se lo encontré entre Macy's, Amazon y las sandalias por 49. Total, ¿cuánto crees? ¿Cuánto? Cuéntanos. Mira, el total, calculamos por ahí y nos queda en un total de 119,48. Ándale, súper bien. Pasaditos, 200 dólares y ya te puedes vestir casi igual que nadie. Me encanta, pues ahí lo tienen y la verdad que se parece muchísimo. Vámonos a la próxima que es nuestra querida Eiza González. Vamos a verla aquí en pantalla. Este es el look. Sí, mira, Eiza se fue vestida así, muy preppy, para presentar una de sus nuevas películas, la de los tres cuerpos, y estuvo en Londres vestida así con un total look de Versace, en el cual, imagínate que nada más el top cuesta 770 y traía encima una chamarrita de 2,390. ¡Andale! Los shorts costaban 1,195 y tenía unos zapatitos de 990. ¡Ay, esto se va a elevar bastante! ¿Cuánto es el total? Sí, imagínate, a ella le quedaba en 5,345 dólares, todo ese look, todo rosa, todo pinky. Bellísimo, pero nosotros tenemos aquí nuestra versión más barata con nuestra modelo. Claro, yo fui a buscártelo y mira, te encontré el top con los shorts, costaban entre menos de 50 dólares, por ahí 25 el top, los shorts en 35, el saco en 82 dólares, también le agregué el saco, y los zapatos solo 42 dólares. A ver, vamos a ver la comparación de los dos looks para que ustedes puedan ver qué son, la verdad, de que prácticamente iguales. Ahí están. Entonces, el gran total de este es... 184 con 99. ¡Andale! Menos de 200 dólares. Menos de 200, no nos salió tan caro, ¿viste? Con menos de 200 dólares tienes casi el look con todo y saco, zapatos, todo casi igual. Excelente, me encanta, yo sé, siempre nos traes ideas tremendas, porque siempre podemos vestirnos bien sin necesidad de gastar tanto dinero. Claro, ya sabes que solo es cuestión de buscar y de tratar de encontrar algo que sea muy parecido y encontrar la inspiración. Exactamente. Gracias.